Bueno, muy buenos días a todos los invitados del Instituto H&M. Hemos estado levantándole seguimiento a las lluvias que se protagonizaron el día de ayer en el Valle de Sula, donde... ¿Perdón? Escuchamos, lo escuchamos. Donde las precipitaciones fueron altas. Ya un equipo de COPECO se ha movilizado para el sector de Vía Nueva para hacer una evaluación, porque lo que es la preparación del terreno la había hecho la actividad municipal, y será de revisar los drenajes para así retenciorarse, dado que en esta temporada vamos a tener, ya a partir del último mes, lluvias, con las cuales se debe preparar adecuadamente para que no se siente la situación y que no se repite. Misionado, ¿se estaría inhabilitando este hospital mientras se hacen estos trabajos? Porque con esto pareciera que no se tomó en consideración el terreno donde se ubicó, ni se hicieron trabajos para evitar este tipo de filtraciones producto de las lluvias. Bien, precisamente la inspección que se va a hacer el día de hoy será de buscar la manera más rápida de continuar en la operación. Este es un centro de triaje, un centro de triaje. Y en este sentido, pues, buscar la solución rápida para que no vaya a volver a ocurrir lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Copeco fue el encargado de realizar estos trabajos ahí donde fue instalado este hospital, o fue alguna empresa cualquiera la que se contrató para poderlo colocar? Bien, la instalación del hospital, digo, de la clínica, que se realizó por parte del personal de Copeco Central, bajo la dirección de la empresa que se promulió en el hospital. Esto fue en la administración anterior. Sin embargo, la responsabilidad nuestra es que esa clínica continúe trabajando adecuadamente y por esa razón ya se está movilizando para ver en realidad las condiciones del terreno y qué se requiere para que nos volvamos a tener una situación como esta. ¿Será que hoy se podrá solventar esta situación? Precisamente de eso se trata, hacer esta instrucción y ir haciendo opciones correctivas para que de la manera más rápida posible se pueda continuar operando en este centro de triaje. Decía, realizar estos trabajos no quiere decir que no van a haber atención. Esto solo sería nada más la verificación del terreno para ver si ahí mismo se puede colocar quizás en otra zona o en la misma zona se pueden hacer algunas cunetas para evitar que se inunde. Correcto, hacer los drenajes que se correspondan para evitar que se vuelva a ocurrir. Bueno, importante este trabajo que está realizando Copeco. ¿En qué otros sectores han tenido este tipo de denuncia también, comisionado? Perdón. ¿Han tenido de este tipo de denuncias que está haciendo la población en otros sectores donde también Copeco está brindando asistencia o tiene instaladas zonas de triaje? Bueno, hasta este momento, esta es la primera situación que se da en todo el resto del territorio. Tenemos en los sitios donde están instalados los centros de triaje. Están trabajando un tiempo completo en el caso de hasta en Tegucigalpa, donde tenemos cuatro centros que han atendido más de 10.000 personas durante esta semana anterior y que, gracias a Dios, están trabajando para reducir el riesgo de la población y también estabilizar a aquellos pacientes que lo han requerido. En caso de que hayan otros sectores del país con hospitales como estos o carpas que han sido instaladas por Copeco y sientan que tienen un tipo de problema similar a este, que puede ocasionar esta situación que ocurrió allá en Villanueva Cortés, ¿pueden llamarlos a ustedes para que puedan ir a hacer una verificación y sustentar estos hospitales? Perfectamente, perfectamente. Es necesario porque en algunos lugares donde se le ha apoyado a la Secretaría de Salud con algunas carpas para facilitar las capacidades instaladas en la Secretaría y hay cualquier dificultad, inmediatamente nosotros le estamos para solventar. Comisionados, sabemos que estas lluvias están viniendo de a poco en diferentes sectores del país, pero allá en la zona norte siempre se dan algún tipo de problemas producto de la lluvia. ¿Ya hay reporte de alguna inconsistencia que se haya presentado y que ya Copeco esté trabajando, aparte de esta denuncia que se hizo en esta zona de triaje en Villanueva Cortés? Bueno, diariamente nosotros andamos viviendo con las condiciones meteorológicas y se emiten las alertas correspondientes. Y sabemos que este año las condiciones de lluvia van a ser mayores que las del año anterior y por eso se está trabajando en preparar los comisiones de agencias municipales para que puedan darle seguimiento a todas las actividades que se están realizando en relación a la pandemia y también la relación a otros incidentes que se dan usualmente. Muchas gracias, comisionado, por estos detalles. Vamos a estar pendientes en el transcurso del día para observar el trabajo que va a hacer o que ya está realizando Copeco en este sector de Villanueva Cortés. Gracias por su tiempo. Muchas gracias para también poder informarle a la población de las acciones que se están despejando. Bueno, palabras por parte del comisionado Cordero en relación...